Intendente, una nueva red de luminarias que se inaugura en una zona que necesitaba este servicio. Así es, creemos que son estas las obras simples, pero que son transformadoras en los vecinos de San Martín, en los vecinos de los distritos, ahora estamos en buen orden. Es en la calle Zoloa donde se ha hecho un trabajo integral y han participado no solamente el municipio, sino también han participado los vecinos y eso es lo bueno, que se pueden integrar los vecinos cooperando. La delegada ha tratado siempre de hacer una obra integral junto con Vialidad, con Electromecánica del municipio, con la cooperativa. Quiero resaltar la labor de la cooperativa y la colaboración de ella. La gente electromecánica, la gente municipal, las cooperativas que trabajan en el municipio. Y esa es la forma de trabajar, haciendo cosas en forma integral, utilizando todos los recursos, no solamente materiales sino humanos, para poder hacer estas cosas tan simples, pero transformadoras y de alto impacto en la sociedad de todos los sanmartinianos. El que conoce esta calle desde hace muchos años sabe que era lo que comúnmente llaman una boca de lobo. Hoy es una calle. Sí, bueno, y esto, la iluminación y el buen trazado de la calle, el mantenimiento, disminuye lo que es la accidentología, los hechos vandálicos, la delincuencia, porque nos da mayor seguridad, tanto para los vehículos como los que caminan. Y tenemos que tratar de llegar a cada rincón del municipio. Es un momento muy difícil, pero también quiero decirle que tengo un gabinete y todos los efectores del municipio que son servidores públicos, municipales, y están a disposición de cada uno de los vecinos. Y me siento orgulloso del gabinete que me rodea y los delegados municipales en cada distrito, porque están al servicio de cada uno de los vecinos. Nosotros nos tenemos que manejar por las necesidades de cada uno y no por una oferta, como siempre digo, caprichosa, sino cómo podemos mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Entendente, con respecto al costo de todo esto, ¿cuánto es? Sí, el costo es alrededor de 483.000 pesos, tengo entendido. Pero también quiero destacar que ha colaborado un vecino con la adquisición de luminarias. Y también quiero destacar la labor y la colaboración que ha tenido en cuanto a hacer esa actividad samaritana de ayudar a los vecinos propios de cada lugar. Doctor, esto es importante que sea un ente multiplicador, ¿no?, para con otros vecinos, que entre todos se puede colaborar para ayudar a mejorar el espacio donde uno vive, ¿no? Sí, por supuesto. No hay muchas alternativas más en esta época de pandemia, donde los recursos económicos son escasos, donde ha disminuido mucho la recaudación de tasa municipal, de fondo de comercio. Pero entre todos lo vamos a lograr. Creemos que tenemos que tener la esperanza, la fe que esto va a pasar y estar seguros de que esto va a quedar como una anécdota y nada más. Nos tenemos que cuidar y seguir adelante, que es una batalla que todavía nos queda tres o cuatro meses, pero entre todos, nación, provincia, municipio, vamos a lograr que esto se solucione. Estas son las obras, Raúl, que se hizo habitualmente que no se ven, ¿no?, que por ahí son de un alto impacto social, ¿no? Sí, pero me gustaría hacer más. Me gustaría hacer más y quedan muchas asignaturas pendientes. Pero bueno, son las cosas que no podemos lograr en su totalidad. Pero esto nos da empuje porque creemos del municipio que no nos tenemos que atemorizar y paralizar. Todo lo contrario, tenemos que redoblar todos los esfuerzos para que vean la actividad municipal.